Hey, hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en el día de hoy les voy a enseñar a ustedes como pueden descargar la última versión de bluestack, también les voy a enseñar a cómo pueden instalarla, así que si no te quieres perder nada quédate en este vídeo porque ya vamos a comenzar bien gente el primer paso es descargar el instalador de bluestack, para descargarlo yo te he dejado un enlace en la descripción de este vídeo, cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página y desde aquí tú puedes descargar completamente gratis la última versión de bluestack, aquí como tú estás viendo te he dejado la última versión directamente ya desde la página oficial, ya que así cuando tú veas este vídeo siempre vas a poder descargar la última versión, también te he dejado una versión para aquellos que tienen computadoras de bajos recursos que buen servicio, le he dejado esta versión de bluestack que es la 5.9.100.1075, esta versión se puede ejecutar en cualquier computadora, solamente tienes que tener en cuenta que debes de tener al menos dos núcleos y 4 gigas de memoria, esta versión está sumamente buena, si tú la quieres probar la puedes descargar sin ningún tipo de problema, yo voy a descargar la última versión, así que le damos un clic en descargar última versión, como estás viendo aquí va a empezar a cargar este cuadrito, vamos a esperar hasta que se cargue y nos va a llevar a la siguiente página y aquí debemos de esperar unos segundos hasta que ya nos lance el enlace para poder descargar el bluestack, obviamente como te dije yo te dejé la página oficial para que nosotros podamos descargar la última versión de bluestack, aquí en esta página solamente debes de darle en el botón que dice descargar bluestack y ya solamente debemos de esperar hasta que se complete la descarga, si te sale una ventana de guardar como, tú tienes que elegir un lugar en donde quieres guardar el instalador de bluestack, lo guardas, en mi caso lo voy a dejar directamente en la carpeta de descarga y como puedes ver ya se ha descargado por completo el instalador, le damos doble clic para abrirlo y ya solamente debemos de esperar hasta que nos aparezca el asistente de instalación, como puedes ver este sería el asistente de instalación, aquí te va a salir instalar, en mi caso yo le voy a dar en instalar y aquí está descargando lo que sería la última versión del emulador bluestack, vamos a esperar hasta que se complete este proceso, bien gente ya se acabó de descargar todos los archivos, ahorita lo que está haciendo el instalador es instalar todos los complementos que utiliza el bluestack, así que también debemos de esperar un momento hasta que se complete este proceso, tres días después, bien gente ya acabé de instalar la última versión de bluestack, cuando termina la instalación automáticamente se va a abrir el emulador y también se va a abrir esta ventana de aquí, esta ventana de aquí es bluestack es un servicio que viene por defecto, cuando tú instalas el bluestack te va a venir esta aplicación por defecto, si tú quieres la puedes eliminar sin ningún tipo de problema, le puedes dar un clic derecho y en eliminar, en este caso ya tenemos nosotros el emulador instalado, lo primero que nosotros debemos de hacer es entrar a la google play para poder empezar a descargar los juegos y aplicaciones que nosotros queramos utilizar en nuestra computadora, si a ti no te gusta entrar a la google play para instalar aplicaciones, tú puedes utilizar cualquier otra tienda, para instalar aplicaciones dentro de este emulador es sumamente sencillo, solamente debes de seleccionar la apk que tú quieres instalar, la mueves directamente al emulador y ya se va a instalar, también puedes utilizar esta otra opción que trae el emulador que se llama apk, si tú le das un clic aquí tú vas a poder buscar tu archivo apk para poder instalarlo dentro de este emulador, lo que yo siempre hago cuando yo instalo un emulador es ir directamente a la tienda, ya que aquí siempre voy a poder descargar las últimas versiones de las aplicaciones, aquí en la tienda de google play vas a necesitar de una cuenta de google, si tú tienes una pues obviamente vas a tener que iniciar sesión, si no tienes una te puedes crear una cuenta totalmente gratis, en este caso yo sí tengo una así que yo voy a ingresar, así que lo veo más adelante, bien gente como ustedes pueden ver ya estoy dentro de la google play, ya le metí mi cuenta y aquí ya puedo empezar a descargar cualquier tipo de aplicación, por ejemplo si a ti te gusta el freefire puedes venirte a este apartado y puedes buscar el freefire y como puedes ver aquí se encuentra, para instalarlo solamente debemos de darle en el botón que dice instalar y aquí debemos de esperar hasta que se complete la descarga e instalación del freefire, bien gente así de sencillo se utilizaría este emulador blue stack, si tú quieres que yo te enseñe a cómo configurar este emulador no te preocupes porque el siguiente vídeo que voy a subir a este canal se va a tratar de cómo configurar paso a paso este emulador, así que si no te quieres perder esta configuración para saltarle el máximo provecho a este emulador con tu computadora, suscríbete a este canal, comparte este vídeo y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba este tutorial, esto ha sido todo de mi parte yo me despido y espero verte en el siguiente vídeo de este canal